Pues muy buenas a todos nos encontramos a día 3 de noviembre ya es noviembre parece mentira pero es noviembre y bueno pues técnicamente teóricamente y en principio oficialmente me encontró en el día número 16 viviendo aquí en Suiza la verdad que de momento estoy bastante contento me gusta el trabajo que estoy desempeñando los últimos días que es como ya os he comentado estilo jardinería pero pero una jardinería de no sé cómo decirlos de cuando habéis visto los jardineros de a ver cómo lo explico simplemente que no es en un jardín donde hay veces que pues se pasan perros y gatos y se cagan y está lleno de basura no no son jardines que están llenos de verde llenos de árboles es todo muy natural así que es verdad que es que es en una ciudad bueno no es un pueblo es un pueblo no muy grande pero es un hospital muy grande que tiene un montón de jardines alrededor pero son jardines muy grandes es que es hasta es hasta bonito es que es hasta bonito entonces mola porque estoy rodeado como ya os he dicho alguna vez de montañas hay unas montañas que ya empiezan a tener nieve en fin no sé es agradable es agradable trabajar así al aire fresco al aire libre y con esas vistas hay una mina hay una mina también que no sé de qué es porque se me ha olvidado preguntarlo pero que de vez en cuando igual estás ahí pues de brozando recogiendo hojas o lo que sea y hoy es y es porque han porque ponen explosivos y hacen detonaciones como controladas para ir cavando y haciendo cosas en la mina que bueno cosas que yo no entiendo porque no he trabajado ni ni sé nada sobre el tema pero bueno que que se ve y de hecho mientras estoy diciendo esto seguramente estaréis viendo un vídeo en el que se ve un poco casi como pilló la detonación no la pillé pero sí que pillé como segundos después empezaban a caer las piedras y todo eso y la ves desde donde estás y parece 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 un no se parece una mina de mierda pero es que luego haciendo zoom con el móvil te das cuenta de que la máquina enorme que tienen tipo tractor pero que nuestro actor no sé cómo se llama para sacar toda la piedra y todo el rollo se ve minúscula o sea es una mina grande grande es que engaña el tema de las montañas engaña porque tú la ves igual son la hostia de grandes pero pero parece que es una montañita y ojo ojo entonces bueno pues eso hoy ha sido un día molón porque me han dejado utilizar la desbrozadora con lo cual estoy contento porque de momento no me la habían dejado utilizar yo creo que estaban probándome a ver qué tal iba funcionando y tal y yo creo que poco a poco cada día van confiando un poco más en mí o van viendo que trabajo bien o que tengo ganas de trabajar y de aprender y de mejorar y tal y yo que sé y pues hoy me han dejado ahí con la desbrozadora estaba haciendo unos cuantos jardincitos y unos cuantos detalles y tal para que quedase bonito y nada y pues eso eso estaba haciendo básicamente todo el día eso menos mal que me han dejado unas gafas protectoras porque me ha saltado de mierda me ha saltado de mierda y de piedras a la cara a la cara menos mal que manda unas gafas protectoras y pues gracias a eso tengo los ojos bien hoy que igual si no pues igual me faltaba un ojo ahora mismo en este momento porque me ha saltado una de mierda y una de piedras pero que no te puedes hacer una idea ha hecho buen tiempo la verdad lo que viene siendo hasta las 12 una del mediodía pero luego a partir de las 23 ha empezado a llover y ya el día se ha ido arruinando por así decirlo a ver para mí no es ruina porque a mí lo único que me arruina la lluvia es la noche si no hay iluminación porque no puedo ver la lluvia que a mí me gusta la lluvia entonces si es de día y llueve genial si es de noche llueve sin más porque como no la puedo ver y no y no voy a estar en la calle que voy a estar dentro porque ya por la noche aquí con el horario yo por lo menos es personalmente yo con el horario que tengo que empiezo a trabajar tempranito pues como comprenderéis a las 8 9 10 de la noche no voy a estar por ahí dando vueltas estoy en casita con un pie en la cama sabes entonces bueno pues pues eso hemos estado haciendo hemos hecho el descansito para la comida hoy he tenido tiempo de llevarme comida al trabajo porque me la preparé el día anterior y nada y después de comer pues hemos repasado un poco todo hemos visto que todo estaba bien hemos recogido y me ido a con un colega del curro a ayudarle a unas cosas que tiene que que tenía que hacer él le acompañado y nada ya cuando vuelto pues he llamado he decidido que hoy iba a llamar a la familia que desde que llevo aquí que llevo ya 16 días no les he llamado a ninguno entonces pues he dicho voy a llamarles que igual está feo pues no llamarles pero es verdad que hablamos por el grupo de whatsapp que tenemos todos los puñeteros días envío audios vídeos fotos y de todo sea soy el soy el más activo del grupo así que tampoco tienen de que quejarse pero digo bueno va voy a hablar con ellos por teléfono y y nada bueno con mi padre no he hablado porque a la hora a la que bueno que todavía tiene que estar currando entonces no le he llamado porque está en el trabajo así que nada y pues poco más luego me pasa por el lidl le compré unas cositas me compré un tendedero porque en verdad que aquí tenemos dos pero ya me ocurrió el otro día que estaban los dos ocupados y yo no podía usar el mío o sea que no podía coger mi ropa mojada y y ponerla ahí a que se secase entonces he dicho me pillo yo uno para mí para mi habitación y punto además es que la si es que la sala donde esta gente lava la ropa y tal está un poco ahí como que parece la sala de máquinas de no sé de una fábrica entonces muy higiénico muy higiénico no es entonces prefiero igual a lo mejor no siempre pero igual de vez en cuando si la ropa es delicada o le tengo cariño cierto precio prefiero dejarlo aquí y ya está y aunque tarde un poco más que yo creo que va a tardar lo mismo porque en realidad el tiempo en la sala de donde donde lavan la ropa y la atienden es el mismo que aquí de hecho incluso en mi habitación hace un poquito más de calor o sea que que nada y seguramente tendré aquí la ropa en mi habitación y así me quito de líos de que me quiten bueno que no es que me lo quiten es simplemente que cuando vaya a hacer la colada pues tenga que estar a expensas de que los otros hayan hecho la colada o no que es un coñazo es verdad es lo que tiene es lo que tiene una de las cosas malas que tiene el vivir en una casa compartida con gente que fíjate de que normalmente estas cosas se hacen cuando eres en plan yo no sé cuando tienes 20 años o que no tienes mucho dinero 18 años 19 20 21 22 no sé en españa por lo menos que empiezas a sacar un dinerito currando en algo y tal y compartes a lo mejor piso con algún colega o algunos colegas y yo lo estoy haciendo ahora con mi edad que tampoco es que sean viejales pero joder pensaba que nunca yo ya pensaba digo yo creo que esto ya no lo voy a hacer nunca lo de compartir piso con nadie a estas alturas de la vida y mira para que veas nunca nunca digan nunca y que más pues poco más la verdad bueno que he llegado y estaba todo el mundo aquí porque como ya os he dicho pues dos de las personas que viven aquí van a dejar la casa y pues nada viene de vez en cuando viene gente a ver las habitaciones por si les interesa les conocemos en persona a ver si son majos a ver si son raros a ver si son asesinos en serie puede ser entonces pues nada he llegado y estaban todos ahí en el salón y digo que pasa aquí y resulta que es que había un chico que venía de visita porque había venido a ver las habitaciones disponibles y tal y cual y nada ya hemos estado ahí pues me mola llegar del curro tomarme un café o dos o tres ahí abajo con los chavales y ponernos un poco al día hablar un poquito y demás y tal y ya está y luego ya pues me he preparado lo que viene siendo la cena de hoy que también será desayuno comida y probablemente cena de mañana unos garbancitos con salsa de fajitas así un poquito picante con cebollitas y pimientos y ya está está hecho y nada pues quería sobre todo grabar este vídeo ahora probablemente cuando cierre el vídeo seguramente voy a preparar un currículum para un trabajo concreto para el que me gustaría postular si me cogen o si me llaman pues os digo de qué se trata si no no porque si no me lo vais a agafar o me lo voy a agafar yo solo así que no digo nada y si cuela de puta madre y si no cuela pues pues nada pues ahí se queda y ya está y poquito más que añadir que me voy a dormir en breves quiero cenar ya quiero hacerlo del currículum ya y me quiero ir a dormir ya porque es que mañana antes del curro que empiezo a las normalmente empiezo a las 7 de la mañana pero el cabroncete de mi colega me ha dicho que esté allí a las 6 y 20 de la mañana que tiene que hacer no sé qué así que 40 minutos menos y me gustaría ir al gimnasio a entrenar antes o sea eso significa que debería estar en el gimnasio como a las 5 de la mañana que para eso tendría que levantarme a las 4 de la mañana son las 10 me quedan 6 horas para dormir suponiendo que me vaya ya a dormir no puede ser no puede ser hay que acostarse me tengo que proponer por lo menos a las 9 estar en la cama es que si no no me da la vida pero bueno poco a poco lo dicho día 16 ha estado bien seguro que habrá días mejores y seguramente habrá algún día que sea sea peor o más aburrido o lo que sea pero bueno de momento estamos contentos hasta aquí el vídeo si le quieres suscribir es gratis y a mí pues me ayudas y si no pues nada nos vemos chao y y y y y y y y ¡Gracias!